No quiero hablar con vos. ¿Pero por qué no? Porque vos terminas peleándonos como siempre. Yo no quiero pelear contigo, simplemente quiero hablar. ¿Qué te pasa? ¿No me preguntás nada? ¿Nada de qué? Es espantoso estar mintiéndole a mi mejor amiga. Si lo hago es porque tengo miedo de que no me perdone. Pero claro, para vos es todo tan sencillo. No, Francesca. No, Francesca, por favor, confía en mí. Todo va a estar bien. Eres una chica preciosa. Francesca, yo te quiero. Te amo. Yo también. ¿Sabes por qué te quiero tanto? Porque eres muy buena amiga. Y no me ocultes más tu vida. Porque yo lo único que quiero es formar parte de él. Puede ser más clara. Por favor. Bueno, no estuve pensando mucho. Y me di cuenta de que tal vez ese momento nunca llega porque soy yo. Que no quiero. No sé cómo se lo va a tomar. Y una vez hicimos una promesa, ¿no? Permitimos ser amigas para siempre y yo las quiero cumplir. Y por eso creo que es mejor que no estemos juntos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.